Ana María Aldón abandonó el plato de fiesta lágrimas por las últimas declaraciones de Ortega Cano. Ana María Aldón terminó el 2022 entre lágrimas y abandonando durante unos minutos el plato de fiesta. Todo a raíz de las últimas declaraciones realizadas por su ex, José Ortega Cano, que ha amenazado con emprender acciones legales contra ellas y sigue hablando mal de él y de su familia. Porque eso es lo que el diestro considera que está haciendo la tertuliana, tal y como reconoció a Aurelio Manzano, colaborador habitual del programa de Telecinco, antes del programa de este sábado. El magazine de Emma García Cebo está exclusiva desde el arranque de la emisión, avanzando algunas de las frases más demoledoras del torero. Por ejemplo, en el avance se pudo escuchar como Ortega Cano decía estar como siempre. Jodido y harto de que esta mujer, Aldón, hable tanto de mí de esta manera. No ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia, aseguró también el diestro. Que por ello se mostró decidido a llevar esto por la vía judicial. Todo esto pilló por sorpresa a Ana María. Que se defendió de estos ataques. Si hay una persona a la que respetades a él. Comentó a la par que reconocía sentirse dolida con las palabras del padre de su hijo. Tanto, que a pesar de que el programa había cambiado de asunto, ella seguía dándole vueltas al tema. Hasta el punto de ponerse a llorar y abandonar el plato fruto del disgusto que tenía encima. Compañeras de programa como Amor Romera trataron de consolarla, pero Ana María no paraba de llorar y el equipo fiesta, de enfocarle y dedicarle una ventana en pantalla con rótulos como Aldón. Te vamos a dar las uvas o Rappel nos cuenta su vida mientras Ana María llora aprovechando la presencia del vidente en plato. De hecho, Rappel y Emma García fueron en busca de Aldón para ver cómo se encontraba. Hay una frase que me taladra la cabeza. Aseguró la tertuliana, negando que la misma fuesen las amenazas legales de Ortega Cano, eso me lo tomo a broma. ¿Acciones legales conmigo? ¿Por qué? Solo faltaba. Así pues, lo que realmente dolía a Ana María Aldón era que Ortega Cano dijera que solo se dedicaba a hablar mal de él. Me da mucha pena pensar que en estos últimos diez años solo he hecho eso. Me parte el corazón. Señaló la andaluza, que finalmente recuperó las fuerzas suficientes para volver a plato y comentar junto a sus compañeros las últimas declaraciones del diestro.